Este cierre de las cuatro charlas que tuvimos este año del ciclo de formación de padres que tuvo como un eje común, que fue la comunicación, el diálogo que es en el proyecto que entregamos al presidente del Papa Francisco que dice, si hay una palabra que repetir hasta cansarnos, es esta, diálogo estamos invitados a promover una cultura del diálogo que implica un auténtico aprendizaje, un accesis que nos permite reconocer al odio esta cultura que debería ser incluida en todos los programas escolares como un eje transversal de las disciplinas, ayuda a inculcar en las nuevas generaciones un modo diferente de resolver los conflictos al que estamos acostumbrados y tomamos este año, ese eje, primero el padre Javier Rojas nos presentó a aprender a escuchar para dialogar en familia luego el padre Pablo Lamarté nos presentó la espiritualidad familiar como constructora de paz en agosto el padre Fernando Cervera nos habló de educar para la vida en una sociedad adictiva y tenemos un cierre vamos a decir, el broche de oro ya él lo va a explicar, digamos así con el doctor Deplom Deplom un broche de oro yo tenía un profesor que decía un broche de oro para una clase de plata era muy modesto, digamos así bueno, vamos a un broche de oro con el doctor Pedro Luis Barcia muchas gracias Pedro Luis por estar esta noche con nosotros con un tema que estamos en medio de ese contexto de la cultura digital las pantallas, las redes estamos enredados y los chicos que están en el medio y ya son, algunos hablan de nativos digitales algunos otros como nosotros algunos de nosotros somos como migrantes otros son vagabundos digitales otros están totalmente dos, perdidos y otros, bueno, están haciendo estos instrumentos poniéndolo en diálogo con la palabra con la lectoescritura con el pensamiento muchas gracias a Pedro Luis por acompañarnos esta tarde tiene un extenso currículum ¿es doctor? ¿sí? está ahí escrito y ya está ya está, dos cositas vamos a decir es doctor en letras y ha sido presidente de la Academia de Letras de la Argentina y presidente de la Academia de Educación entonces yo con eso creo que es suficiente hay un detalle que es un mérito no atribuible a él pero es abuelo de un alumno nuestro así que eso le atribuimos a la hija y al hermano, ¿no? o después vos lo vas a explicar pero bueno estas cosas se han enterado estas cosas se han enterado así que muchas gracias entonces por acompañarnos y a ustedes por acompañarnos esta noche nos acompaña el padre Leonardo Nardín que está ahí detrás es el delegado de Educación del Padre Provincial en la Compañía de Jesús y es el presidente de nuestra red de colegios jesuitas de Argentina así que muchas gracias Leonardo por acompañarnos está Marcela también directora de primaria está Mercedes que es la secretaria general bueno, el padre Cicre nuestro director de pastoral y muchas gracias a PAX a la Asociación de Padres del Colegio que es la que nos da el soporte organizativo y nos inspira estos encuentros adelante buenas noches a todos como moda gramática no hay por qué cambiar en esto agradezco muchísimo por la invitación del director que a inteligentes le pueden ganar pero a testarudo no de modo que por segunda vez intenta que yo esté presente acá y que diga algo conveniente porque me quiere promover es que ha sido alumno mío y eso lo repite no porque me quiere quiere decir que me debe algo sino porque se viste más cachorro que yo pero últimamente se está quitando cana para ser más respetable esta es la realidad agradezco la invitación y celebro que continúen a través del tiempo manteniendo vivo este pacto entre familia y escuela este puente que en la generalidad de las escuelas se ha roto una de las las razones fundamentales de la descarencia de la educación argentina esta articulación pontificia que había entre la escuela y la familia se ha cerrado de modo que celebro que acá se continúe con esta actividad que es enviando a los muchachos de los proyectos y de los proyectos como ustedes saben a partir de antes de este libro yo creo que teníamos todos confundidos en cuanto cualquiera los tipos de contenidos que se manejaba la educación apareció en inglés y dio tres y quedó para siempre esta distinción los contenidos conceptuales que hoy me ha dicho la hora los contenidos procedimentales como se hace una fotografía como se hace un ensayo y los contenidos institucionales por los cuales se habla poco porque son los más complejos de todos los dos primeros están en internet usted entra y puede averiguar aquí el poder el internet ahora que se trata de los agujeros negros cierto o las vírgenes blancas de Indonesia eso está en internet está en internet todo lo procedimental como se hace una bomba casera o como se hace un cuchillo tipo maniqa procedimental está en un cuchillo ahora por vocación propia y para el máster para que venga lo que no está mal los actitudinales se refieren a normas se refieren a a receptos se refieren a actitudes básicas y a valores esto comienza en la casa esto es lo fundamental en la casa no le van a enseñar el teorema de quitáloga no van a enseñar le hay unos procedimentales complejos cierto que en todo lo que es tutorial aparece en internet pero los actitudinales sí y lo que nos está faltando por eso es que hoy día en la mayor parte de los colegios las maestras de primaria son la primera madre porque tienen que empezar por tutorial por los actitudinales esto es lo más complejo lo más complejo de desarrollar sobre los cuales no hay experiencias reales sostenidas actualmente la gente se juega mucho ordinario el asesorario y demás pero la raíz de la conducta de la persona amigosa está en los actitudinales ya decía Aristóteles en la ética y para esto vamos a contradecir los documentos que a veces aparecen en el Ministerio de Educación que si el fin del hombre es la felicidad la felicidad se logra con un hombre virtuoso Platón lo había anticipado antes la forma dice Platón en la ley la vocación o el fin de la educación es crear un hombre virtuoso que por ser virtuoso va a ser un buen ciudadano un buen habitante de la polis pero el primero es virtuoso hoy día se insiste mucho en la enseñanza de un o la formación de un ciudadano democrático ahora lo virtuoso nada no se dice nada ustedes toman construir ciudadanía con los manuales que se manejan en el país sobre esta materia y no aparece para nada lo que tiene que ver con la construcción de la persona virtuosa tampoco la persona virtuosa la palabra persona aparece casi en la legislación argentina está excluida porque es una no asumir una posición determinada y efectivamente se la ha desterrado de los textos legales todo es construir ciudadanía construir un ciudadano construir un hombre conviviente pero si no tenemos gente transversal virtuosa no hay democracia posible no hay convivencia posible y esta convivencia comienza con las tres palabras que recordaba el Papa Francisco siempre que citaba el Papa hoy estamos muy papeados estamos muy vencidos en la trascendencia del Papa ¿cierto? no se lo lee pero me dijo todo lo que ha publicado él y tengo cuatro premios que él pero la gente igual papea ¿cierto? sin tener entre las cosas que he editado y he editado un trabajo publicado por la Academia de Educación la educación según transito el Papa porque vinculaba al Papa y transito como el esto ya ha sido reeditado y le ha sido desentregado a él pero no me han puesto reciclo tal vez no estoy de acuerdo con ir ahí pero yo creo que sí dice que hay tres palabras básicas para superar la familia permiso perdón y gracias hasta para el colectivo ¿verdad? es así una familia un colegio una academia todo se funda sobre ideas que son respuestas actitudinales que es lo que no tenemos precisamente en nuestro mundo pero nosotros no tenemos que hablar de los actitudinales que nos ha salido una larga motivo de una reexposición sino básicamente la cultura digital como un proyecto para los padres y para los hijos en la actualidad la cultura digital ya sí es incentivable es una cultura que está transida por todo lo que es el mundo digital es obvio la época que dijo que dice esto pero que ¿qué es lo constituido la cultura digital? un contexto un contexto es una realidad en que el hombre está inserto de don, la familia la sociedad están insertos y el contexto es un ambiente el ambiente es invisible usted no lo percibe no se da cuenta que vive en él no es consciente de que está participando de ese ambiente gran parte de la educación yo dice el más menor lo más importante que ha habido en los últimos 50 años que es Mabruja gran parte de la educación es enseñar a usted a desambientarse o sea salir del ambiente en que está y mirarse desde afuera entonces va con mente digamos ajena la realidad en que está inserto poder ver cómo funciona usted cómo funciona ese ambiente que lo condiciona estamos condicionados pero no denominados si no se llama un cristiano estamos condicionados por el ambiente y si es posible considerar la palabra que se maneja con facilidad sin recordar el origen latino que es considera siquiera es de pátano considerar mirar justamente desde arriba como que mirar seminalmente que se nos toque que se hace el dron que maneja acá mi yerno es un dronante o dronado bien el dron tiene visión seminal de la realidad esta realidad la logra poca gente poca gente sobre todo los gordos no alcanzamos a debatar a evitar mover de arriba entonces si la educación consiste en desambientarse en extraambiental si la hacería afuera es necesario tener en cuenta en que estamos insertos en este contexto la última clase que dio la universidad doctoral se refirió a dos temas que yo sostenía que tienen que estar en el comienzo de la vida universitaria por lo menos ya que estamos en una universidad en ese momento que son el tema del contexto y el tema del punto de vista si usted no lo tiene a encajar en su formación del principio va mal porque se cree que su punto de vista es aceptable y no sabe no tiene idea de estar dentro de un contexto y es como dice Macruca usted sale de un contexto y entra en otro y en otro y en otro el contexto de una familia el contexto de un proyecto el contexto de una sociedad y así ¿a cuánto contexto pertenece usted? partidos políticos religiones todos son contextos que a veces van como coqueles como Musco o Cacaquina todas las variantes que hay dentro uno dentro de otro entonces quiere decir que lo primero que hay que tener en conciencia es que el contexto es que es inmerso estamos inmersos en un ambiente o contexto digital que por su misma naturaleza es invisible si usted no lo percibe como se llama lo que es invisible es inmersible por eso manejaba estos recursos no tenían que ver con la objetivación de las cosas ¿eh? como es invisible es inmersible y como lo digital condiciona al hombre por lo menos en cuatro aspectos va a ser ordenado y voy a irme por las tapas voy a tomar nota de los cuatro puntos primero modifica el mundo digital nos modifica las formas de la percepción nos condiciona como percibimos la realidad así como la imprenta de todo el viejo que usted ve y demás en la era que usted perdiana nos modificó en la percepción de la realidad de otra realidad y si nos hicimos uniformes nos hicimos racionales nos hicimos secuenciales porque hay que seguir las letras del texto perdimos la capacidad panóptica que teníamos en el oído cuando uno la imprenta ¿bien? y aparece en un sal como una forma de seguir individualmente la misa o sea usted le mandó de alguna manera la participación moral que después del concilio hemos recatado esto tiene que ver con lo que era el libro metió como cambio fundamental en la vida humana un cambio tremendo porque para lo que dice Macbuffin hay que seguir leyendo Macbuffin está sometido a la exclusión de las fuerzas de izquierda que trata de esta parte porque es el hombre que más revolucionó y vio lo que venía entonces como quiere ser profeta de los decados venientes palabra que inventó la defensa de un buen latín y se ha impuesto por lo menos hay que incorporarla entonces hay que combatir a Macbuffin cuidado que releyendo a Macbuffin usted tiene un montón de cosas todavía cuando Macbuffin no fue de la época de Internet Macbuffin no alcanzó con la época de Internet si el libro a Canarias y el señor a Canarias también hoy estaríamos ganando 50 años más adelante por la capacidad de misión que tuvo ese hombre por eso hay que recatarlo a Macbuffin que además quitamos dentro de los cofraves ¿cierto? era católico ¿eh? sí para el cuscante de modo que no está mal recatado nosotros bien pero volviendo a lo que decía recién lo primero es es esta forma de percibir la realidad una de las cosas que vamos a ver enseguida es como la cantidad de estímulos sensoriales de distintas naturalezas visuales con éticos y demás al chico lo trae lo distrae y por lo tanto impide la capacidad de fijarse en algo están modificando la capacidad de atención cuando empezamos a dar clases con videos hace unos 10 años la capacidad de atención de un chico está en 15 minutos de 10 cuando seguimos estaba en 12 minutos hoy está en 7 minutos de modo que el chico antes de ver un video ve cuántos minutos tiene por eso cuando grabamos nuestras clases 100 videos se les pone a tener en cuenta que creo que es el charlatán y el portado que me hagan señas cuando nos acerquemos a la gente para cerrar porque la capacidad es esta ¿quién limita la capacidad? dos medios los medios los medios la compraron la compraron un sapinio mental permanente de aquí para allá ya la paz viene y por eso el primer ejercicio que poníamos en la facultad con un pibe de 17 años ¿cuál era? apagábamos las luces ¿no? estaba cabrando ya apagábamos las luces pues estábamos en esto de imagen y empezábamos a preguntar ¿qué veían? recordé la imagen de un hijo con sombrero y un bastón también falta sombrero nada más sentado frente un niño raro hace 15 años que el alumno de los años dice ese hijo frente al efín ¡ah! hay sembrero de los velomos con una camita de quintal los velomos ya no es simple y se hace ese tiempo bueno pero ¿qué pasta de experiencia? hay que pagar algo no se puede hacer esta experiencia con cualquiera mejor dicho cualquiera no la puede hacer con 100 bonos usted no puede apagar la luz en un primer año si no tiene capacidad de mato de social de ellos pues claro yo la tengo y la tuve siempre porque tenía dos reglas que no voy a anunciar ahora cual decían pero era muy simple que todo el mundo la entendía además usted apelaba que era el paso a la bultez en la universidad de modo que usted no era adulto era un tarabo a veces idiota por lo cual se me daba muy bien de estar dentro de casa pero volviendo a lo que decía al principio que era el gobierno la gente lo hacía susurros y empezaban a preguntar y usted guiaba la observación y empezaban a leer es un viejo ¿vos qué viejo? ¿vos tiene barba? y si Marta Pial en el que el tuchero con la carta ya te iba a dar y entonces y la observación pa 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 45 minutos mirando un daño viejo ¿cuál es el efecto cuando terminaba? ¿cuándo vamos a hacer otra de estas? ¿por qué? porque era una novedad absoluta el estar tanto tiempo contemplando una sola imagen con la luz apagada cuando estaban acostumbrados al cambio permanente de frente entonces hay que volver un poco a acostumbrar a la gente a fijar la tensión como vamos a ver desde el punto de vista de atendimiento de chico en todos los campos en el campo de estudio en el campo de investigación en el campo empresarial futuro si no tiene desarrollada o tiene afectada o tiene afectada la atención a un mar decía 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 que la la atención es a que hay mentes directamente un poquito la misma que la gente sin presiones pero no es otra la junta de la mente la punta colada está en contra de la apariencia y se permite romper la apariencia y pasar al meollo es volver el diente cada vez de momento tengo la tensa dura alternativa que no hace políticamente ¿correcto? bueno es decir a Belé el diente duro que rompe el hueso y hace entrar al duétano para chupar el duétano del duétano esta es la tensión la tensión es una capacidad que hoy está absolutamente anulada en el ejercicio de los muchachos y hay que restaurarla y rescatar sin esto no hay estudio no hay mitigación no hay proyecto no hay nada de modo que esta es la reina de la retinemia es la tensión a esta señorita hay que tratarla con cuidado para restaurarla que la pide la reacabe por eso es el ejercicio que hacíamos otro ejercicio que hacíamos en clase y que la cunda de la cunda de la cunda de la cunda de la cunda doctor no vamos a terminar con el programa no nos vamos a terminar formando una persona con el programa no lo terminamos tranquilamente pero para compartir todo esto es muy difícil es algo bueno segundo es todo el mundo digital medializa el contacto con lo real no vemos la realidad sino que vemos la realidad las imágenes fíjense lo que presenta el mundo del celular que podamos hablar detenidamente tenemos tiempo más adelante vos haces un pie en el caso de ellos cuando los voy a ir cortando obviamente lo que es el celular lo llaman y vos muy bien con esta barra entonces el chico quisiera tener 12 minutos pensando un poco qué va a ser como sea grande porque lo es la tosta y huevear huevear no con W pero huevear con H huevear con H no es una mala palabra la gente cree que tiene que ver con el título huevear en la expresión donde dije aquí en Chile lo que pasa a Mendoza significa perder el tiempo estúpidamente pero en el caso del adolescente no porque cuando en el campo usted está molestando a una romeón la vieja lo mira y le dice andá ovevear usted va a juntar huevos al campo donde no hay carcinero y tiene que ir mata por mata buscando y a peor de la cornea andá ovevear sin canasta y usted trae los huevos no los huevos eso es más calento los huevos no hay forma de traer los esfuerzos mandar a huevear a algo a mandar a tabaco que es inútil pero el chico tiene que huevear un poco que traer tiempo consigo mismo preguntándose analizando el teléfono en el tiempo una de las cosas el teléfono produce de un chico es el sacado de su intimidad y si no tiene identidad el chico no va a tener identidad y esto ya lo dijo en un libro que entonces porque es poco vendido y sentido en la Argentina de que es de Bob Adap el autor de las inteligencias múltiples se llama la generación APP no me pregunto si ha leído ese libro porque los presentes en la Argentina han leído todo por eso usted cuando da una charla en el país tiene que decir recuerden Platón recuerden a mis dos que se han conocido por todos los presentes bueno por ello lo que he leído esta realidad del teléfono es grave porque dice que hablan le quitan intimidad y por lo tanto el chico no tiene tiempo consigo mismo de estar peleando positivamente pensando imaginando lo que siempre el ring lo llama entonces no tiene tiempo de construir su identidad de saber quién es él por qué le apetece una cosa por qué le suena otra qué le gusta qué no le gusta y después va a pasar a qué le gusta o no le gusta esa es un diría que lo someten digitalmente pero bueno volviendo a esto es fundamental que el chico pierde sentido el contacto con lo real ahora fuera el teléfono y el chico donde va al limbo no va a la realidad la realidad no llama con un timbre va al teléfono y se queda en el campo real y vuelve dentro o sea él está mediando entre la realidad que tiene enfrente y el teléfono ¿cierto? y ahí el propio el teléfono por eso no son que van por la calle van caminando las cantidades de videos que nos llegan por whatsapp permanentemente acerca de los carados que van y se dan contra la se rompen el autismo contra la maripo que tropiezan ¿verdad? y ahora no quiero nada hablar contra Rosario porque hay gente que es esa necesidad me parece pero es que estaban estudiando la posibilidad de proyectarnos roja en el piso para los sanjuancos que van con los audífonos puestos y con el celular para que el reflejo del rojo les permita a ver que nos pueden pasar ahora si el plan idiota resulta es más idiota no lo compre si la fuda es más idiota usted toma un lobo y lo tiró para pensar no lo está promoviendo y vamos a estar en está instalado en varios lugares de España y en todos los lugares pero bueno y en los años van a imponer parece entonces esta desconexión con la realidad es grande porque le puede notar la vida ahora el abogente no tiene conciencia de esto porque tiene lo que se llama una sensación de grandosidad en psicología es interna todo nada lo puede tocar es invulnerable y así que avanza y viene el taxi encima y el tipo sigue con su teléfono sin mirar por lo adelante simplemente porque no va a tocar por la realidad volviendo a lo que decía el tercer punto es las competencias humanas están afectadas por el mundo de lo digital la competencia de la atención decíamos recién la competencia de la concentración el chico ya casi no conoce lo que es la concentración o sea puede hacer una guía para el estudio para la universidad determinada así como no el primer punto que le pongo la guía es el estudiante que se sienta a la mesa a estudiar el auditorio deje lejos de su oído el celular no lejos de la mano del oído porque el ring lo llama y el tipo se siente un poquito quitado es algo una nueva ciencia estudiada en la mesa pero lo que dice es inventar razones para retirarse en la mesa no tengo baño de poste yo tengo otra admisión que está sin la carga de la segunda admisión y si no me han contestado justificaciones para retirarse quien tiene la criatura al lado digital es ideal no me oponía nunca a ver el derecho a el conjunto de reglas y posiciones que abrí con la relación de no no estudiar porque se le pide el teléfono o sea todo el elemento repito modifica la forma de percepción mediatiza en contacto con la realidad por eso es la más disminable cuando te hablo hemos perdido la realidad directa hay sitios en la Argentina electrónicos y hay hombres en la Argentina que estamos de contacto real dejando de lado la meditación esto de hay movimientos norteamericanos por supuesto al final vamos a hablar hace el mismo tiempo que me deja Ricardo de uno de ellos que es volver a tener contacto los hombres entre sí más interesantes sobre las mujeres pues bien de qué manera la tercera es la gestión de las competencias humanas y finalmente que es muy difícil de las relaciones humanas porque si yo no te presto atención yo no entro en el diálogo proclamaba él yo en casa tengo que decirle al hijo mirame cuando te hablo las relaciones familiares están deshebradas están realmente complicadas de modo que lo que vamos a ver hoy veo que ustedes han tenido una charla educar para la vida no serán bien adictiva que saben que ustedes las adicciones son de dos tipos las adicciones a sustancias y las adicciones a conductas yo sobre la redención educativa tengo todo su libro que hay que ir a verlo puede verlo en la academia de educación en el sitio de la academia está la versión PDF de ese libro que se llama la redención educativa de la educación no me admito con la sustancia porque no me comento aunque he hecho publicar un libro sobre respecto a la sustancia que también está en esa biblioteca si ustedes quieren que esa al chico no le afecta mucho que ustedes cuente de qué manera se deteriora ese libro lo que al chico lo conmueve es un video de una persona convertida casi en ameba o gusano pasando así babiando perfecto la droga eso sí está muy grande ahora que le explique con un gráfico del cerebro de qué manera se hace frente esto no es consciente mucho solo lo hace lo que sí importa es que en el país voy a hacer un charquito acá ha avanzado muchísimo respecto a gobiernos anteriores la incautación de droga la intervención de las mafias el gobierno está trabajando muy bien pero de lo que menos está trabajando es en la ley del siglo II es una pena tenemos una ley del año 9 del año 9 excelente la ley que fue aprobada por dos cámaros no ha sido promulgada se lo pedimos a Burry Burry que hizo la promulgó digamos la topra de la Ciudad de Buenos Aires contra el Ministro de Educación y la Ciudad de Buenos Aires es la única que en el país tiene incorporada todos los contenidos de esta ley en los distintos niveles iniciales y secundarios pero el resto del país no la Confederación como se ha conocido Federal de Educación está de acuerdo en eso pero no pesa no pesa en el gobierno para que el gobierno implemente la ley y esa la prevención educativa dice Mayer es lo más barato de todo y lo más fácil de implementar porque esa educación no va como bien ha dicho la síntesis que el padre se real presenta aquí no va a las sustancias hay un buen que en el gobierno va a formar los positivos en el tipo es decir el proyecto el sentido de la vida llana todo lo que tiene que ver con la potencia del ánimo positivo en el tipo es lo que el padre que le dice y lo que proclama a través del deporte y demás es el campo el campo de las sustancias es uno el campo de las tradiciones es otro la parte de León se la llevan usatando de todo se la llevan las sustancias ¿por qué? porque son totalmente impresionantes cuando se ven sus efectos ¿verdad? eso es decir el chico va viando el vive que ha partido otro de todo esto es realmente en cambio nos tomamos con sopa las tradiciones adultas que son puertas de las otras porque hay tres puertas para la adicción la primera puerta es la previa el consumo de alcohol que es el más alto de todos los países de América y que está facilitado de una manera casi potenciada por la familia si esto no se detiene vamos mal pero muy mal porque nosotros ya no pudimos tomar examen ni de repaso ni de nada ni de la obvierta ni de los lunes en la universidad estábamos condicionados por la previa y hasta veces mal si la previa le ha sido poderosa entonces esto de la previa es el mejor vestíbulo para todo lo que viene en sustancia la segunda de las de las previa de las previa de las vestíbulos digamos los aperitivos que está llamado una lengua sea en castina cierto aquello que abre la llave que abre es la marihuana que la marihuana es de todas las sustancias la que tiene una condición aparentemente más libre y que se ha ido con la marihuana se ha privatizado se la ha privatizado quien no se ha fumado un porvito el otro el abogado el diputado quien no se ha dado una grieta usted ve la serie 13 hermos de un gama aquella de la chica que escribe las memorias que es bastante pesada pero bueno ahí se ven muy bien entre el nivel el nivel del adolescente el nivel del colegio el nivel de la familia o Berlín y ve que todo el mundo fue a marihuana entonces esta tolerancia social que ha crecido normalmente en nosotros se convierte en la segunda la tercera la tercera las adicciones ¿por qué las adicciones? porque las adicciones la adicción a la conducta ¿por qué? porque la adicción a la conducta consiste en un debilitamiento de la voluntad que va minando la voluntad a la conducta que se escribe lo se instala como una curiosidad después como un ámbito después como una adicción cuando es adicción usted no la maneja la maneja es la adicción a usted y por lo tanto no se proclive para otros manejos ¿soy claro? es acá está más que comprobado que si usted entra con una adicción termina en una enfermedad mucho más grave ¿eh? bien ¿y qué pasa con la educación y las adicciones a la conducta? si la adicción a la conducta a usted le quita la autonomía o sea el dominio de sí mismo porque lo va le va debilitando por el acostumbramiento graduado usted cada vez pierde más la noción del manejo de sí mismo su voluntad ya no le obedece usted se siente atraído por repetir determinada actitud determinado procedimiento lo va minando gradualmente usted necesita autonomía y se divide autonomía a esa persona la persona es autonomía y si no tiene autonomía no sea lo que dice la inteligencia es el juego de la inteligencia intrapersonal si no se gobierna a sí misma no va a tener buena relación interpersonal o sea social familia y social entonces por acá empieza la cuestión que la adicción de conducta termina mirando la autonomía o sea deshaciendo toda la labor educativa que usted puede aplicar es desgraciado pero es así bien vamos saltando ¿cuáles son las distintas adicciones? hay muchas al sexo a la pornografía que no me la doy porque son los más sacudidas al juego el chico realmente no tiene pero claro sí hay que ver que no está a cambiar la cosa hace poco que vivimos por los diarios la que ha demostrado la situación de un asesor de ritondo que desapareció de circulación lo nombraron como persona desaparecida tres días o cuatro fuera de su casa la mujer desesperada con su marido en televisión todo jugándolo que estaba jugando de casino en casino que ha dicho el juego es ludópata ahora que efectos tiene primero afecta a la familia hace pelota la familia si quiera la hace bol para no decir pelota o sea la hace bol a la familia segundo afecta al coquiterno porque es asesor de un ministro y mirá el ejemplo que da el tipo o sea que no es tan presidente de la biopatía bueno dejemos hablar de lo que pasa la comida en latarra si querido nuestros hijos nuestros nietos son adoctrinados de la comida en latarra 30 cumpleaños al año el pibe come pan chichitos papas fritas y cocaínas entre otra vez si ¿por qué? porque va asociado al pelotero al mago y al diversión y el chico asocia a dos mundos entonces está feliz porque cada vez que come esta se divierte y esto multiplica por cumpleaños familiares y cuando quiera pagar usted va a eso proclive a esta comida de chatarra pero yo no voy a detener en esto y señalaba que el país es de la cantidad de obesos infantiles que es la Argentina ya lo vivieron ustedes hace poquito ¿no? realmente es grave yo me voy a detener básicamente en dos conductas la primera la convulsión o la compra y la segunda la adicción la audita yo tengo que decir que todo lo que usted está diciendo que lo dice separadamente de cada una de estas adicciones parece que da un poco de pavo ¿verdad? parece que hace chirimías como dice un saludo de carcero ¿verdad? ¿cómo se hace? conceso mantoco se da cuenta como afecta a la persona pero así dicho separadamente parece cosa suelta es grave vamos a ver en primer lugar lo el consumo concursivo claro el chico es el que tiene el que consume no hay que pagar el que paga el que paga ¿no? pero dígese usted que escombre ya este adverbio de tiempo que tiene el llame en un momento sin dilaciones y el chiquín se le prende trabajando la publicidad desde los 14 13, 12 hasta los 3 años ahora la publicidad para niños de los 3 años que se les pega con pantalón generalmente abominado el padre ahí y el papá viene con comer y al final se porque el padre es amigo de sus hijos y como es amigo de sus hijos el chico no tiene padre porque el tío es amigo de sus hijos el chico tiene hasta amigos porque todo el mundo es amigo ¿qué discusión notable es que el padre se defina como tío de sus hijos relunciando su condición de padre? no hay que confundir los roles si el padre tiene amigo en el padre el hijo tiene amigo en el padre no tiene padre los amigos cumplen otra fusión el padre tiene que ser padre el amigo no le pone límite el amigo no le pone indicaciones y lo conduce el amigo no le pone límite ni tampoco le da premio en el orden entonces no podemos confundir los términos y decir que la esta facilidad de que el padre es un amigo peregrista este ya es un tiro ya tiene examen ahora ¿qué pasa? si usted se lo acostumbra al chico a concederle lo que le pide inmediatamente si los hijos docentes no hay problema porque no hay recursos entonces pide pide el que quiera apartate porque no hay los hijos de los docentes no van a tener estos problemas pero si los hijos de los ingenieros ¿cierto? los hijos de los fondadores de los doctores de la sociedad económica que tienen guitarrita entonces el padre que tiene poco tiempo porque a partir de 2001 se sintió en el hogar argentino y la madre dejó trabajar y no problema hasta casa a no mantener su hora de asistencia de los chicos ¿verdad? a partir de la ciudad de la vaca madre y padre el chico está mucho tiempo solo entonces cuando viene en poco tiempo hay que quemar todas las naves y gratificar todas las necesidades y que se hace con estos regalitos el rey mago el padre pasa hasta allí o no pasa hasta el rey mago le regalo en serio compres ya ahora aquí lo está contubrando lo está contubrando que el chico no tiene por qué esperar nada en la vida la vida de la vaca es que la vaca tiene que lo que va a partir para en el aire porque la vida es una consideración permanente si usted se pone a borrar lo que quiere con esfuerzo personal de modo que ridículo que usted le duque dándole satisfacción permanente porque no lo prepara para la vida lo prepara para eso para la muerte al libre y sin embargo es que cómprelo ya téngalo ya y el chico se gratifica con esto primera cosa es importante esta compulsión a la compra inmediata segundo el chico cuando no está sometido aguardar que algo tiene tiempo para cumplirse donde no se cumple ese tiempo se frustra y en la vida estamos postergando permanentemente anhelo deseo proyecto hasta que se puedan dar y las condiciones nos favorezcan entonces usted no está introduciendo la vida usted es una circuladora realmente entonces yo sé porque hay el chanchito si se nota porque su propiedad corporal yo creo que no yo siempre quiero el chanchito porque el chanchito usted me enseña que monedita monedita va juntando la plata usted tiene plata si le puede comprar la tableta si no se la compren compren un chanchito y diga bien que vaya poniendo plata un junta siete pesos pero el chico durante un tiempito fue colocando monedita monedita y hasta no se privó de alguna cosa para entonces ya hay todo un proceso interesante primero dejemos el lado del ahorro que ya sabemos está predicado desde como se llama billetes de dólar lo conocó como del examen que desarrollaba tenía el ahorro bueno muy bien dejemos el lado todo eso pero el chico se acostumbró a que logró algo mediante una aplicación de un esfuerzo de ir ahorrando dinero a través de su objetivo que logró un objetivo paso a paso sin instantaneidad sino en el tiempo todo esto es muy formativo para los chicos es muy formativo a ustedes el autor privado directamente de todo esto si la regalan la entrega claro es factible que ustedes le hagan todo esto porque no tiene tiempo para el chico no tiene tiempo entonces esa tapa ¿qué está preparándolo para un futuro desgraciado? un chico va a ser frutado o va a ser que está vivo el privado porque mañana cuando pedir pida un aumento y no se lo den ¿qué va a hacer el presidente? que lo va a gachetear lo va a atropellar está acumulado a lo otro de modo que este hombre ya no es ingenuo va desarrollando una serie de malos hábitos y de decisiones en el chico que termina después por ser verdaderamente desgraciado además de desarrollar en el chico algo que se llama el neofilismo ¿eh? tenía un curtirio la medicina en el chico neofilico es el amor por lo nuevo y al chico se le confunde en todos los planos cuando le hacen creer que lo último que salió es lo mejor mostrame algo mejor que la rueda tiene tiene edad la rueda es que vieron ustedes en rueda algunos caminando lo virtuoso lo que fuese yo tengo batón ¿bien? muy bien en rueda usted viene en micro en auto en bicicleta en rueda la rueda es antiguísima que está alejado para tener efectividad positiva no pero sin embargo a usted lo confundan a confundir lo neofilismo con lo eo lo neofilismo es lo último que salió tan tecnológico lo eo es una caracterización de valor es bueno y lo que es bueno es caposo es bien ¿verdad? por eso hay utopías que pueden ser eutopías son buenas cosas de moro y capo utopía mala utopía como la de Orwell 1854 poniendo lo que digo ¿a qué lo acostumbra? a que quiere tener lo último por eso mejor y no siempre es lo mejor imposible lo siempre lo mejor para él entonces esta función de plan lo lleva a que no el chico va teniendo la capacidad de estimativa porque confundir lo último con lo mejor es estar al día en la novedad en la moda en los últimos que salió y no a los valores que son permanentes por eso es fundamental diseñarle a los chicos con trases muy antiguas sin decirles de qué época son yo por ejemplo recuerdo voy a citarme porque es lo que tengo más aquí conozco mejor como ya que se ve ¿verdad? primera cosa que le tiró a los pibes le tiraba a los pibes con toda clase este el pez no sabe lo que es el agua este padeció esa esa posición vea y lo que le enseñé lo descuró con el de los pibes y se anda por ahí en la colimba y sacó la idea y respondió el pez no sabe lo que es el agua es eso el pez no sabe el agua y por qué hizo que el pez nace en el agua creció en el agua pronunció a la pesa en el agua tuvo que ser cita y murió en el agua ¿qué era el pez un con el ambientado? un ambientado el pez ahora una vez que usted le dice esto le dice al pibes dame un ejemplo de esto porque acá hay que proceder se da la frase igual que el maní por ejemplo la frase después dice bueno explícame el sentido literal lo que es su rancho no puede escribirlo porque no tiene capacidad de contraste no conoce la cosa más del rancho y si el rancho y el rancho y murió la mujer la comida la comida ahora usted lo saca de allí me lo manda a Buenos Aires y lo vuelva ahí se da cuenta por decir como es el edificio su rancho como es la comida como es la peculia la idea de expresión todo lo que sale por los otros pero el caucho es nuevo sabemos que el rancho no conoce ese que tiene capacidad de contraste y podía describir la realidad estaban viendo el caucho no puede describirse a sí mismo porque es un ambientado entonces primero entendió bien ahora entendió bien la frase y ahora en qué sentido general es que hablamos y que hemos dicho el tercero quiere ser el domingo estábamos donde la circunidad y me dice un pibes y lo tuvimos en el country a mí se me cayó la media izquierda es que la cosa es a mi edad le dije ¿podés explicar para el compañero si lo hice yo nací en un country hice el inicial en el country el primario en el country el secundario en el country yo no salí del country pues yo decía canter no por supuesto entonces no salí del country el tipo entendió muy bien lo que era ambientado ahora cuando después de todo esto vos le decís ¿sabés dónde está esa frase? no, en el código de amurada o seis mil siete mil años atrás ¿qué estamos tratando con esto? la continuidad del humano ese y si yo tengo un pecado nuevo que quieres traer contigo es mentiroso es un tango mentiroso porque hay pecado nuevo pecado y virtud son los de siempre en cosas diferentes pero lo mismo de siempre no hay pecado nuevo entonces al tener en pie la conciencia de cómo algo tiene que es el milagro y se lo aplicó al country comienza a tomar conciencia de la continuidad del humano del valor de lo que es perdurable y no de lo novedoso de lo último que sabe que es lo que decíamos en el neofilismo ¿eh? bien además ustedes dirán que estoy exagerando mucho esta análisis de esto ¿no? es factible es factible porque ahorita mucho pero el tono de mi voz no quisiera que opacara las razones que estoy oponiendo ¿eh? epílice de costura teñar y cuanto más tiene más torrenos alrededor los chicos saben los compañeros que tiene esto tiene la tableta comienzan a respetarlo a mirarlo porque tiene todo esto y tenemos acá un juego perverso el chico comienza a dejar de ser lo que es y pasa a ser lo que tiene y más si el chico se da cuenta que no lo incorporan al equipo de fútbol se vale de lo que tiene para que lo incorporen y cuando quiera probar está degenerando toda su identidad y todo su valor porque ya no radica nada en él ni en su interior si no apoya ¿soy claro lo que digo? o como la nata pregunta ¿entiendes lo que digo? esa es la culequilla peor que tenemos en los argentinos mira que no maneja el cordón de otra manera tres cuartas partes de los comunicadores sociales ¿entendés lo que te digo? y fui con los panes ¿entendés lo que te digo? ¿qué hay que entender? ¿entendés? pero esta subjeta este desprecio del argentino como un interlocutor diciendo no se si va a alcanzar mi nivel horrible la primera cosa es que a nosotros cuando vamos a las culequillas internacionales nos vamos a tener mucho cuidado porque es lo que lo caracteriza ¿eh? ¿me entendés lo que digo? ¿cómo me entendés? ¿se entiende? ¿bienso el clavo? no sé si me he explicado hay tantas variantes de todo esto lo podrán leer ustedes en el próximo libro de la realidad o sea lo que quieren y tienen un camino dedicado a la universidad aquí bien ¿a qué pasa? ¿puedo pasar a eso? bien entonces es importante es importante el hecho de que tenemos el producto el producto para el consumo de pibes lo genera la industria ¿eh? la industria genera un producto y genera por la publicidad la necesidad de tenerlo o sea el mecanismo es así de extraitado ¿eh? se genera una necesidad por un producto nuevo la publicidad lo fogonee el pibe lo pibe el patio se lo compra y lo tiene y este juego va creciendo por el tiempo y va avanzando en esta en este fogoneo que es en última instancia una manipulación que se hace hipoteca siluita si le da pie para que el sitio se viva en eso por eso es necesario que en el primario ya en el primario y no lo digo en el secundario desarrollen clases de análisis de la publicidad porque la publicidad es una manipulación ya decía Platón el que tiene el discurso tiene el espado el hombre que tiene el aviamiento como decían en el siglo XVI que tiene capacidad expresiva es un doctor y tenía por imponerse no se explica la publicidad eso es un seductor radial e imaginífico en estos casos entonces el análisis en clase que comenzando creo que en mi libro en una fase de la propaganda la comprensión ¿saben ustedes sobre la propaganda es lo que es complicado? hay gente que es propaganda de toda la publicidad es cierto la comprensión lectora preparada para todo el interés del programa a la dirección va con una cafetada para inicial y siete para que hizo para la primaria todo el mundo decía la comprensión lectora 52% harto de escucharlo al puente publicar una nación y planir 52% tras regresado no sabe lo que lee no entiende lo que lee y se lleva con el mismo baile nadie hace nada porque no lo hago entonces ¿qué? yo me digo como soy hombre poco claro me bajo el confusio y el confusio dice no insultes a la oscuridad que te rodea en eso a la oscuridad que te rodea en la tiniebla prende una vela y este librito prende una vela con una serie de ejercicios para desarrollar la comprensión lectora y con esto se contribuye a que 52% se reduzca esto son obras son amores y no buenas razones terminemos con la estadística y empezamos nos aplicamos a la realidad bien esto que decía de la publicidad y de la manipulación es ello bien frente a la publicidad tenemos otro ya vamos a hacer tercer libro es otro objeto cierto que lo que yo pero tengo una media ley en la plata que dice que se lo mando después lo que está lo que está es el libro pesadito llama no seamos dejenos el título que yo voy a decir que yo voy a decir que yo voy a decir que yo le voy a decir que yo le voy a decir para vivir al giles no entonces para vivir al giles mencionaron se vende únicamente en Argentina tiene razón en Chile no entiendo qué para estar aquí no porque no haya aquí en el gile sino porque no es expresión común entonces no seamos ingenios manual para la actividad inteligente de los medios que enseña en el grito he dicho por un conjunto de especialistas en radio en televisión etc enseña a leer inteligentemente lo que es inteligente porque la inteligencia en imágenes no significa ver adentro intelecto inte adentro lector es adentro no hay que tener conocimiento teórico de concepciones filosóficas no hay que tener gran desarrollo racional el inteligente es el que lee las intenciones que están ocultas detrás de las palabras que están ocultas detrás de sus sirvientas si usted tiene sirvienta o sierra como dice esto bien corriente si usted tiene un yaña que al tiempo se ha ido corriendo ha sido algo es una valiente de la señora que colabora con ella pero bueno en la evolución de servicio doméstico usted se pone a pensar hay gente más inteligente que la patrona la verdad que la patrona la compró una licuadora y no sabía armar la licuadora y tomó el prospecto que usted sabe el estudio magnífico donde analiza el tema como prueba los prospectos están escrito porque en castellano porque en el idioma es la lengua y son reproducidos por el idioma y así es el maquete de modo que usted lee usted se siente inferior al prospecto entonces en realidad tiene una frase una frase magnífica del viejo por cual no decía que es un poco muerto el sociólogo que tiene un diccionario muy poco visitado se llama diccionario de política exquisita dice a propósito de todos los franceses de la década de 70 de los 80 ¿cierto? de Lacan y demás si yo no lo entiendo a la segunda vez que lo leo el idotece es tranquilidad es tranquilidad porque a usted eso que venga en el agua para que parezca profunda a usted lo confunde y le parece que usted está afuera lo venga afuera de mi hijo porque lo dice que usted se confusa entonces porque yo el libro nuestra nuestro libro trata de orientarlo ¿para qué? para defender para capacitarlo al auditor de la radio a que el discurso de la radio no lo manipule al usor si la palabra hay que poner la palabra es correcta al usor de televisión para lo mismo así parecidamente capacitarlo para que no lo maneje no lo manipule no lo 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 paquete esto es esto es lo que un segundo esfuerzo con teoría de producción va a esfuerzo completo de ayuda pedagógica ¿eh? no hago teoría ahora vamos a ver otra usted aparte los libros más sino que nadie sigue pero bueno en fin esto vamos tratando un poquito vamos ahora a lo que puede ser entonces la otra de las adicciones ¿estábamos? la adicción al celular porque la adicción digital las adicciones digitales por la televisión para los muchachos no pesan mucho porque está desapareciendo el chico no viene televisión hace unos 15 años y podía hacer una adicción hoy ya no lo he hecho hoy yo soy un adicto a las series de televisión la sociedad de una conferencia y contaba de qué manera yo veo tantas televisión comiendo un salami entonces me pregunta descubre una mujer que aborda descubre un precioso esto es un adicto a las series no más a la misma así es un pretexto volviendo a lo que decían el digital es lo más grave de todo esto lo vamos a ver enseguida ¿cierto? que es uno de los productos más notables que podemos tener en plaza tener el broncillo tener al lado porque el celular el enunciado de las funciones que cumple el celular ya pasó a las 64 sin entrar en aplicaciones muy profundas o sea que es increíble la capacidad que tiene entonces indudablemente es una fracción para hacerlo el mítico es un cuerno de la manteca tiene suave todo de allí es una maravilla bueno este es el riesgo que tiene porque la fe no cita demasiado es el riesgo de la manteca la mujer que le publica un anuncio en facebook tenía un celular impecable y mi hijo me lo tiró al suelo y se ha roto así que lo regalo para el que quiere así la llevarlo es un chico que pone poco con lo que es estaba certificando el hijo no celular bueno esta actitud del celular es interesante porque se ha ido reduciendo la edad de adquisición este reloj yo lo tuve a los 18 años no, este reloj el reloj primero en mi época a los 18 años me dio el reloj en caso de siempre lo que íbamos a medida éramos 5 varones a medida que la anterior recaba la ropa a la anterior ¿qué tal? este 18 años significaba el reloj hoy hay dos años allá que el reloj el celular estábamos en los 14 en los 13 en los 7 a lo mejor menos años tiene su propio celular y de esta modelado todo esto que puede ser los efectos domésticos del celular vamos a a lo que tiene que ver con la aceleración de la vida que el celular te genera en primer lugar el celular te come la atención y te come el tiempo ¿de qué estamos hechos? el tiempo y si usted no presta atención al tiempo vamos a estar es así dice el que veo el tiempo es un herido que mata huyendo hay que ser que veo por una cosa así se te va se te va no se enfrenta se te va y te moriste se te va el tiempo mata huyendo se te va y vos todavía sos capaz de decir ¿qué estás haciendo? matando el tiempo hay que ser impenio para pensar eso el tiempo te hace pelota vos vos no haces nada para el tiempo salvo administrarlo si podés bien en estos momentos está dando en el nivel escolar un altísimo grado de de trastornos de atención ha crecido de manera famosa los síndromes de dificultad de atención algunos se creen y la son reversibles otros no en realidad yo creo que se puede en gran medida ir recuperando porque el chico en estos momentos tiene una tensión limitada a 15 segundos es la limitación promedio de un chico del primario lo curioso es que la capacidad de audición y de retención auditiva del chico es enorme se va amorteciendo con el tiempo va subiendo la capacidad de concentración de atención y el puce deteriora hoy tenemos 15 segundos por eso hay dificultad que es el ejercicio que decíamos para empezar con ejercicio sí pero alguien tiene que hacer la cuestión bien el vamos a saltar esto cortando mucho el error del celular es que el chico está comunicado con el está en contacto estoy comunicado con el está en contacto contacto es una situación práctica que le llaman es como dióloga estás ahí sí o sea hay que un promedio de análisis de la de la sustancia de las conversaciones en el adolescente nos pasan del 2% de todo lo que se habla por celular de cosas de peso de cosas de interés general o de interés personal profundo 2% o sea que es que realiza la conversación indudablemente el celular o el mismo y esto te lleva a otro a otro camino porque te lleva a la serenidad de la respuesta vos tenés que responder seguida el celular el celular tiene una estructura que va seguido perfeccionando de manipulación del dueño de tal manera que la campanita el ring es lo que a usted le desata la dopamina o sea es una neurona una sustancia que le da sensación de felicidad entonces usted se interrumpen y estimula estimula el cerebro el problema que se está recibido en cuántas veces por día hace un chico el teléfono 60 180 advierto que cuántas cosas se interrumpen por abrir el teléfono no tengo que decírselo a usted porque usted lo hace también lo hace sujejo lo hacen los ministros de paz y le tuvo que pedir que dejaran el celular a entrar en la reunión del consejo o sea usted la detención con el celular es enorme y se siente siempre obligado a intervenir la dopamina o que le cita está muy pericado eso y está cada vez diseñando más las ideas para que usted se incorpore que no dude en abrir el celular nuevamente ahora si lo maneja a un adulto ¿cómo lo maneja con un vive? es así de simple bien vamos a a una opción bueno acá vamos a hablar de los precios que ya salió en la acción a su señor análisis de un investigador del CONICET que hablaba de la angustia que genera en los adolescentes en el clavo y listo es decir cuando el tipo no te contesta vos tenés la segunda rayita y no te contestó otra y está analizado por especialistas del CONICET que generan chicos de 13 14 años una angustia enorme no es porque se quedan sin comunicación se quedan sin contacto la comunicación es otra cosa la comunicación significa el cara a cara el estar frente a otro el discutir el chico hoy día mata la discusión cuando se pone tensa la discusión confunde confunde pelea con discusión entonces no se solidifica las buenas amistades porque la amistad necesita de gran capacidad de discusión para ponerse de acuerdo en que está muy de acuerdo en que no y poder convivir decía que esto es lo que una mitad se solidifica en un pub con un parque de cerveza y de 100 noches de discusión 180 noches de discusión y es lo que fundamenta la posibilidad del diálogo pero acá no hay diálogo como tal porque significa diálogo significa la tolerancia activa de escuchar los dos con gusto de entenderlo y no estar esperando como en televisión los va a contestar sería muy interesante que se incorporaran nuestros programas de mesa redonda en televisión en los colegios secundarios para analizar la que es la incomunicación en una mesa redonda ahora es todo pagado el tipo dice lo mismo que el anterior lo comienza a decir no no fíjense ustedes fíjense ustedes en clase una de los presentos que yo tenía usted me decía no con el truco no lo va a poder hacer le decía se tapaba la boca pero usted no puede ser tan negativo ¿de qué color es la bandera argentina? ¿se le dice y usted que tiene? no, yo creo que es una fruta claro están diciendo la misma cosa pero tiene que decir no para firmar su individualidad frente al otro en vez de buscar coincidencia en vez de tener puente aquí nadie pontifica todo el mundo vuela vuela de expresiones entonces en el caso del celular es importante que sirva para establecer la posibilidad de un contacto posterior para acá para profundizar el diálogo los chicos hoy no conversan ni discuten ni siquiera discuten porque insisto lo tenemos probado cuando la discusión sube de tono hay alguien que no lo cree de más como si la discusión no fuera parte de la vida y por lo tanto cuando el tono sube tiene que amostecerse todo y empezamos en una especie de sustraposición de ideas ¿entiendes? si vamos a las redes sociales nos encontramos con la opción de la manito de Neróniana del dedo de Nerón tal vez o o va o va al muere como general que yo en coche el me gusta o no me gusta ahora lo que yo iba a decir es muy pesado pero dicho a lo mejor todo punto parecería excesivo lo ponga a analizar usted lo que voy a ir diciendo puntualmente en primer lugar ¿cuántas veces al día lo motiva el sistema a decir me gusta o no me gusta? 30 40 50 lo habituado a que elija desde el punto de vista de la apetencia del placer de me gusta o no me gusta nada más o sea le hace creer al chico lo habituado lo habituado la costumbre y le genera una segunda de la actualidad de que se puede y le dice diciendo me gusta o no me gusta primero no es fundamental la vida a vos te van a decir ¿por qué le gusta otra cosa? ¿pero qué pasa? el sistema no permite pero porque el día sería que me gusta pero me gusta toda me gusta pero la veo demasiado redondita entonces este pero es el que equilibraría que la cosa porque va buscando mantices diferenciación entre dos realidades pero usted lo pudiera absolutizar verbo horrible pero la academia lo probó pese a mi oposición en su momento muy bien estamos acá me gusta o no me gusta mirá que simple y en qué plano está ejecutando del placer y la vida se maneja por placer la vida se maneja por fundamentos por sanamiento por razón porque si apela lo emocional no tenemos que estar con lo emocional por supuesto porque lo emocional hoy tenemos un avance es que ustedes están muy emocionados ¿verdad? esto es lo que está ocurriendo en la civilización contemporánea también porque se les hizo mal Aristóteles recuerden ustedes que en el capítulo 1 en el libro 1 capítulo 2 de Aristóteles de la política recuerden que dice el hombre es un animal que tiene lenguaje no dice que es racional esa es la traducción latina que tiene lenguaje como lobo en griego es lo mismo para lenguaje que para razón se dijo que el hombre tiene razón para la mano después sigue viviendo lo que dice Aristóteles le dice claramente que el hombre tiene lenguaje con el cual puede dialogar o sea que más a los animales dialogar y siniestro justo y injusto y ver las virtudes lo que sea con su vida virtudes entonces ¿qué es lo que me importa aquí? es que el hombre tiene la lengua tiene la capacidad de lenguaje es que es previa a otra capacidad y a la cual se explica la razón el hombre no pide al lenguaje la razón la lengua es previa a la razón y se ordena por dos eventos la razón y la emoción hoy día en Augusta más que demostrado estamos hablando de la inteligencia emocional estamos hablando de enseñanza emocional o de tipo emocional ¿por qué? porque la emoción había sido dejada de lado y a través del momento en que descanse insiste en la racionalidad del hombre mata la mitad de la emoción de actividad que usted tiene en la vida tenemos tres posibilidades de emoción si de un motor que funciona primero el infinitivo ahí se llama animar de todo ¿no? bien segundo la emoción práctica que se llama inteligencia práctica que se maneja emocionalmente la emoción que la inteligencia práctica le permite comprender el contexto que está y ubicar en él es el oportunista que se sabe manejar la inteligencia práctica la inteligencia práctica es el pícaro de la de la novedad la vida es el que sabe cómo hacen los contextos y qué es vivir vivir es insertarse creativamente en contextos cambiantes permanentemente por eso la formación del trabajo es un problema serio que cuando no no van a dar la obra pero que está en varias historias y están tomando los políticas más pronto de propiedad que tiene que ver con otra actividad que no hay que formar el determinado trabajo sino crear cintura de capacidad para adaptarse a la capacidad de la vida ahora preparar a una persona para un determinado trabajo cuando el mismo ministro esto no lo permite en la educación el ex en la educación actual la cantidad por senador porque el mismo siempre correspondiente en esto dijo que no podemos preparar a determinado tipo de trabajo cuando el chico que entra en el primario ahora en el primario que digo cuando salga va a encontrarse que va a tener labores que jamás fueron previstas ni anticipadas y por lo tanto no ha de tener nada para el que ver con lo que usted está preparando el recurso ¿sue claro lo que digo? este cambio esta dinámica que va a ver tan grande y que además se toma la robotización para el camino el campo ¿qué sigue? formación de la persona con capacidad de adaptación a los contextos cambiantes esto es lo que hay que formar no ser reductivo me gusta no me gusta bien ¿qué es lo que manda el me gusta o no me gusta? el matiz ¿y qué es el matiz? es la inteligencia misma porque dice Goethe la inteligencia de lo mismo el tipo que no es inteligente piensa hablar con él es realista ¿eh? pero el tipo que tiene inteligencia un poco más espectrativa es el que va a advertir entre los dos extremos grados diferentes entonces el divertido es la sabiduría de lo mismo es ver los matices que hay en la realidad no es la misma una piba linda que atractiva que bonita todos los adjetivos o decir 15 no es un hijo para otro lo que pasa es que la desalianza no es el desarrollo de los sinónimos no hay aplicación de decisionarios de los sinónimos tan activos o más que el diccionario de la lengua porque el diccionario de la lengua hay que aplicarlo en clase con casos concretos para ir a obligarlo al tipo a matizar y entonces evita que el tipo sea extremista me gusta no me gusta blanco negro arriba abajo y ahí viene lo que tiene la capacidad de polarización de manera en cambio si usted lo acostumbra a distinguir matices y por qué el tipo también no distingue matices porque no tiene las palabras para distinguirlos también que es el loco clave o es el de la el de la usted piensa con palabras y efectivamente si usted no tiene las palabras para pensar no puede pensar matices el animal tiene 15 palabras diferentes para los estados distintos de la nieve porque hacen la suálica y hacen la suálica natural entonces el niño tiene que ir distinguiendo en el medio de la suya 15 palabras tiene no hay que decir que no del animal usted puede hablar de cosas distantes y nunca se lo hicieron ¿verdad? bien vamos a ver cuánto color de pedo conocí en Piuso en el siglo XIX yo voy a una de la nancia de papá y este y ya entendió bien el negro y ¿cuánto caballero había? 5 de caballero y había negro blanco marrón y manchado 5 ¿saben cuántos pedos tenía al lado son 200? ¿por qué? porque tiene la palabra que correspondían a cada tipo de pedo y eso da matización al juicio es importantísimo matizar el juicio porque en una discusión si usted no matiza se mantiene los extremos y nunca llega un medio ¿no? ¿qué va a hablar de concordia? ¿cierto? 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 ¿los corazones de esto tienen que ver con la palabra que está en el cuervo? también bien entonces no hay no hay fundamentación en el que me gusta no me gusta hay una referencia de todo lo que es este motivo y más que motivo placentero no placentero no le pregunten es valioso no para nada es útil no le pregunten tampoco eso porque es la cosa que le han reducido el ruido a una persona que va a vivir del placer miunta o no miunta y el resto por favor ahora ¿eso qué? ¿tiene importancia? ¿tiene algún valor? ¿esto? eso no te lo preguntan porque el adiestramiento es hacia abajo para que vos cada vez seas más un sujeto que respondas automáticamente como si fueras un paciente en un tratamiento de manifestación es así bien vamos a lo último perdamos frente a toda esta campaña organizada precisada no lo digo yo es un asesor altísimo asesor de Google esta campaña es aparte de Google porque comienza a darse cuenta de qué manera la organización de Google obviamente la autorización electrónica va avanzando hacia la manipulación del ser la manipulación del sujeto atraparlo no tenerlo no disfrutarlo someterlo esto es así entonces usted no es dueño del celular el celular es dueño de usted usted lo tiene en la mano pero en realidad usted lo tiene en la mano de su celular usted va donde su celular lo llama un perro de celular es usted pero qué pasa con esto con usted grande y baja qué pasa con un chico que no tiene recaudos para ponerse a esto es grave bueno él ha comenzado un proceso de desintoxicación electrónica es decir un poco apartarse de este mundo de la electrónica donde estamos demasiado dependientes demasiado atados a la realidad de los aparatos de todo tipo y que nos están quitando gradualmente la libertad de decisión el desarrollo del juicio de valores la capacidad de matizar todo esto que hemos dicho ahora todo esto está presente en este movimiento que ha empezado en Norteamérica y que va creciendo de a poco pero que no ha llegado hasta nosotros tampoco se llama Time Waller Spend la la ONG que él fundó él dice el celular es una máquina para camoneras de bolsillos se abajó en celulares cuando no lo tiene pero voy a pasar yo a otra a otra cuestión y es la siguiente hemos dicho nada más que dos aspectos la compra concursiva y el celular y las redes sociales como elementos condicionantes de la criatura y frente a los que los padres tenemos que tener conciencia de que esto se está viviendo de manera de manera seria de manera grave de manera pesante y creciente entonces frente a esto yo lo que les sugería a Ricardo es que ustedes puedan consultar sin duda muchos de ustedes lo han hecho pero bueno siempre no está de más que un gordo venga y le diga que tienen que hacer ustedes como ya saben todo lo que tienen que hacer pero este foto le dice que en el papelito que van a estar a tirarlo bien van a repartir en ese papelito yo le he puesto yo reflexiones para padres hay tres ejemplos tomo lo último que sale que es la nación del sábado pasado dicen que es especialista dicen que es el hijo del padre los padres tienen toros aquellos que se sientan al lado de ellos que saben saben los principios de lo que era el mundo digital que asesoran al hijo que lo orientan que lo acompañan que lo supervisan todo esto genera un hijo que es un heredero digital hereda la capacidad digital del padre y posiblemente la participación del padre es un hijo del padre segundo tipo de padre los facilitadores no conozco nada de lo que era entonces lo dejo ayer y después agrego en el hotel que la última vez escuché en la grada me acuerdo cuando estábamos atracados en un ascensor que en ese momento tenía que ser que es el ascensor y entonces nos encendía y había cuatro botones yo toco el primero no funcionó y pasa vacío el botón ¿no? como vos te decí o sea el juego te adivinaste no tenía un dos tres cuatro nada tan luchado el botón barriendo los números y la indicación del otro mi mujer toca el segundo una bola con el tercero y un chiquito del cuarto y funciona ¡ay! inteligente el pibe es el mismo y se mete o descante decirle los protocolos que faltaba y ya está señora no me diga que esto es inteligente lo que deja la máquina no sea torpe dijo hace cuatro cosas al mismo tiempo sí eso te ha quedado por Harvard el proyecto cero de Harvard para ser correcto de Harvard le dice a usted que ninguna persona normal puede hacer tres cosas simultáneas con eficiencia ¡chao! lo dicen ellos no lo dicen argentinos lo dicen ellos ahora yo digo que si usted quiere hacer tres cosas al mismo tiempo las puede hacer y esto le llamo yo pato criollí el pato criollo no para mí la expresión de que cada paso una no eso no otros que usted conoce las peores yo que he hecho un diccionario de frases del alma argentina he incorporado la otra que voy a citar ahora ¿cierto? es como pato criollo camina vuela y lava y las tres cosas las hace y le dió cremete ese es pato criollo este cuento de que chico no 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 señor si está haciendo alguna no se hace miedo la otra que no te dejemos esta idea de la inteligencia y demás el tercer tipo los libertadores limitadores digitales que como tienen miedo por lo que pasa allí en esa máquina como no conoce entonces la estipatice lo que hace es limitar no puede usar y lo que va a generar es hijos de exiliado es el eje lo que yo estaba pues le digo le indico yo lo hice más o menos 15 manuales digitales que están en internet sobre para padres referidos a al uso de los medios de los medios electrónicos entonces yo le he quedado con dos le recomiendo dos que ustedes si ponen el título en bucle salta y lo pueden bajar no son muy largos el primero tiene 35 páginas y como tiene dibujitos es lo que es media hora es media hora el segundo es un poco más largo cierto tiene como 80 y pico de páginas por lo menos se lleva un poco más de tiempo ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? digo por la densidad de ustedes el primero porque los dos son de origen español ¿no? por eso los términos que utilizan para expresar adolescente son gallegos por lo que venimos pero el primero yo creo que hay que empezar por ese porque es muy elemental pero es muy muy sensato lo que dicen los tres autores es de mucha sensatez y de mucha prueba asimilada y además contiene que no le viene mal a ustedes que los padres de primario y secundario ¿no? unas reflexiones muy interesantes acerca de la caracterización de la adolescencia que como ustedes saben es la etapa más difícil de manejar más difícil de comprender y donde cada vez se complica más el alargamiento el alargamiento de la etapa que llega hasta hace 10 años estamos 20 estamos en 25 años por la adolescencia bueno yo creo que en este sentido el primero conviene leerlo lo leer rápido y usted iba a tomar muchos resultados muchas cosas las va a asimilar las va a tener como propias ya sabía sin duda pero es bueno que esto se lo se lo lea sistemáticamente sistematizar esto es bueno el otro texto el de la guía para padres habla con ellos de la tecnología es un texto mucho más complejo pero también muy muy valioso porque el primero va a consejos sobre el manejo de toda la tecnología este va a el video va a la red social va al celular va a la televisión cada uno de estos elementos va analizándolos pero lo segundo es importantísimo que tiene esta guía yo podría haber venido y yo tengan esta guía y se me abrachado pero nada de lo que yo dije es tan cantidad ahora en esta guía es tan es como cuando las granitas nos pusieron en el cuarto en el cuarto un cartel vivimos preocupados por lo que nunca nos pasó los viejos les decíamos en el cuarto y el cartel de cárcel que se fueron de casa vivimos preocupados por lo que nunca nos pasó yo nunca he sido respondado con la chica entonces podría haberle dicho no les pasó porque se les preocupaba en esta realidad es decir la cartelía fue efectiva si no les hubiera pasado cosas porque les hubiéramos dejado el puesto a cualquier situación bueno en este caso ¿por qué es interesante esta segunda guía también? porque toma caso de un reino ¿qué pasa si un chico le dice a usted que le han expedido un compañero le pidió un correo o un mensaje ofensivo o un mensaje con cierta depravación o con oferta entonces esta guía va tomando cada uno de los casos y le damos las pautas por eso me parece interesante que usted la vea ¿no? y finalmente unos consejos a los padres ustedes los necesitan porque son gente rápidamente no tengo cinco consejos ¿no? cinco minutos cinco minutos bueno las problemas las cinco minutos no están allá yo no voy a ser rápido entonces no es patologita es más simple ¿eh? los puntos que van son los siguientes a mí no me tocó acompañar a mis hijos de la etapa digital ¿está claro? no me tocó si les toca ir a la generación actual están en etapas difíciles de acompañarlos entonces primero acompañar a sus hijos en el manipula PC acompañarlos para enseñarles lo elementado lo documentario cómo se copia cómo se archiva hay que atractor de los riesgos que se corren en la red de riesgos primero de privacidad enseñarles que el chico no tiene que revelar datos sobre sí sobre la familia hay que tener cuidado con los perfiles que les pide detrás que confíen en su padre contándole alguna situación extraña ¿eh? que es fácil de crear hasta los 14 años los 14 años no, ¿eh? ahí la cosa se empieza con el ajustamiento que es más pesado ¿eh? hay que enseñarle u oriental o padre lo sabe ¿cuáles son los sitios más confiables? ¿para qué está uno? a él otro libro son todos libros instrumentales mapa de sitios electrónicos confiables yo me reuní con dos bibliotecarias una de las mías y empezamos a sistematizar yo sé lo que vale cuando lo tengo en frente y ya saben buscar entonces yo lo busco voy a buscar y yo lo veo hago la evaluación esto vale esto vale entonces con el trabajo de la voz y de la secaria hicimos este mapa de sitios electrónicos confiables que está en nuestro sitio de la academia de computación en el PDF ¿le resulta muy pesado? está en relación con la teléfono de modo que pude meterlo en teléfono hace poco tuvimos un asado tan puede ser mediana a ver dentro de la audiencia está matemática estamos mejor decir historia mitología entonces vos no sabés como padre que estás obligado tenés la posibilidad de poner este banalito y está tema muy difícil mantener la vida ¿no? ahora yo desde la academia como presidente y resulta difícil de ver a las personas cuando ustedes no tienen poder ¿no? a que la policía que hayamos quedado que se lleva hasta seis meses ojalá las autoridades lo sigan buscando porque es muy importante frente al bibliotec de la maestra que dice investiguen en internet donde nació Colón por un verbo excesivo para el PIB porque el PIB no puede investigar nada así es para que conocíes pero la maestra está actualizada y efectiva ¿y dónde lo manda? al antemundo a la red de las redes al mar desde los calápagos que el toque lo que toque y el poder y el mismo quiere que los bloques muestran lo valioso entonces para esto es importante la orientación otra cosa que enseñan a los chicos y muy rápidamente cerrando es respetar a todos en la red si usted quiere que lo respete y acordar las normas claras con ellos aquí entra a jugar con las normas claras las precisiones difíciles a veces de acordar con los chicos hay y aquí yo le decarté porque firman un contrato los hijos con los padres eso es tu título ¿cierto? hay 4 o 5 normas que vos mirás vamos a ver vamos a empezar a tener si tenés 14 hasta 14 años hasta 15 años vas a tener acá la PC yo digo PC como suena y yo digo PULIN B-U-L-I-N para hacer ya hablamos ninguna acenta PULIN digo pues ya el gringazo que estoy superando que yo he llevado a la academia para que lo ponga porque así como hemos reconocido y acá el 4 vamos a llegar a un lado el público es tan complejo que acaba una discípula mía si es que tengo discípulo retiro ¿no? que es una palabra griega una discípula acaba de llegar a un diccionario que fui tan compleja la situación que se planteó que es un diccionario del PULIN porque está todo tipo el PULIN el acoso sexual el acoso el inmediato y bueno competir bien las normas primero ¿dónde está la PC? yo escribo PC como suena yo digo DVD no digo DVD ¿no? porque yo le respondo bueno es como la otra segundo ¿cuánto tiempo vamos a y en qué horario lo diga? hay que trabajar positivamente no vas a decirle vos no podes usar no, no, no vos podes usar totalmente y plenamente la máquina de de calor a calor no necesito decirle que no lo puedo usar si decís cuando puedes usar la de lado positivo le está poniendo bien ahora en cuanto los sitios en que puede tratar también debe tener superstición por supuesto los más chicos más después le puede dar mucho más libertad por supuesto que hay sistema de control ¿verdad? que sistema podes aplicar para evitar que caigan en alguna red o lo que sea en alguna trampa electrónica pero lo que importa aquí es la coherencia del padre sería algo que el chico respeta a muerte es cuando el padre es coherente y cualquier profesor si vos le decís a un alumno si no lo aceptas te corta la cabeza bien yo la he yo la madre yo la director no me muevo de aquí chao no jodas con este porque te corta la cabeza y generaste la mejor lección a partir de ahí todo funciona como una orquesta porque se transmite en un amostro la visión no podés no podés hacerlo te corta la cabeza ahora si empezamos con el juego de doble comando andá a preguntar a tu mamá y la mamá lo manda otra vez al viejo el pibe que termina ahora cuando vos tomaste una decisión tenés que explicarle al chico mirá esto voy a manejar un auto si vos pasas de velocidad o sea no lo voy a tener una multa y la multa tiene que estar dentro de los mismos campos que se está trabajando no podés aplicarle una multa de no salir más a los cumpleaños porque te pasaste las horas de más no no tenés que quitarle horas de trabajo en la fe en la fe y no cativarlo por el cumpleaños no sé si soy caro o qué digo bueno todas estas cosas que son del sentido común hacen que que se fluidice mejor ver porque yo le daba mucho idea las relaciones entre el padre y los hijos aunque siempre van a ser complejas cuando el chico sea más más plenante o presente pero decir la coherencia del padre es el valor que más admira que el hijo lo tenemos más que comprobado con el tiempo ustedes ya van a ver cuando los chicos tengan 23 años y le digan vos viejo una vez dijiste tremendo tiene una memoria para mostrarle la inferencia suya que voltea y decir usted que dio y dos vulnerando el principio y la coherencia que él respetaba muerte y los chicos en eso son y son sangrientos yo creo que mi hermana mi hermana de 80 años lloraba un día que las tres hijas se le pusieron a señalar las cosas que no hizo cuando tenía que hacer y mi madre que hice mal que hicimos mal eso de que hicimos mal los padres ahí porque la criatura es libre es una cuestión humana es libre entonces yo con la mayorcita me van a decir que hicimos mal no sé que es la culpa vos recuerdo una compañera mía había tenido un problema con dos hijas entonces fue a ver a Rosario a esta cura de sanador Padre Ignacio Padre Ignacio Padre Ignacio no es el otro Ignacio no es no recuerda la anécdota que está contada con mi hermana que es muy impaciente cuando estaba Francisco Javier le dije no tiene nada que ver con esto no pero entonces le dije vas a ir a Oriente y le digo general me ha dado una cura negra que es una cura renca y le dije Ignacio para lo que ande de mal lo ande de la dura de menos la que administración hasta la cabalgadita y la cabalgadura que tenía en general bueno va y me decía pues yo y dice que hicimos mal y a 5 metros y a 5 metros no tenías la culpa porque vos no hiciste nada mal la otra se desmayó después viene ahí terminamos pero no tenemos compañeros bueno señores el síntesis el acompañar el asociarse manteniendo la distancia porque entre padre e hijo no hay simetría entre alumno y maestro no hay simetría esto que toman los colegios tiene que discutir con las autoridades de educación cuáles son los planes ¿por qué no van a discutir con el dietista por el mal que tienen cómo hacen para mejorar el estado de salud? porque no son competentes ¿por qué no van a discutir de educación si no son competentes para esto? entonces opito porque no hay simetría entre padre e hijo por eso este peligro que soy amigo baja los niveles y se pierde la autoridad ¿en qué consiste la palabra autoridad? que no es autoritarismo el autoritarismo es pisado en la cabeza de un libro no dejarlo crecer oprimirlo la autoridad proviene de un verbo que es en latín y augere significa hacer crecer y promover si aumentarlo y levantarlo y moverlo promover hacia adelante la autoridad del padre que con los límites que le pone logra que que avance que logra que se perfeccione entonces todo esto es lo que de alguna manera muy desigualmente quería decirlo respecto respecto a los cuidados que hay que tener con eso sobre todo con estas dos adicciones que se van afirmando y que se van haciendo según la naturaleza hay tres niveles el primer nivel es preventivo la palabra preventor viene de los preventores en latín el preventor era un esquadra como de este tipo que iban adelante de la palambre abriendo con el camino diciendo para ir con la naturaleza y puntaban pero todo en adelante el camino para que no tuvieran lo que es el maestro suplemento el padre suplemento la prevención gana cuando evita cuando no evita llega tarde pero aun cuando llega tarde que la segunda prevención o prevención secundaria cuando usted ve que hay ciertos síntomas hay que empezar a tener un poquito de consideración y ponerse en auto ver que se puede que se puede mejorar de lo que está dando y a tercero ya cuando usted llegó demasiado tarde porque tú vos atentos a lo que estaba ocurriendo en el seno de su familia y es la prevención terciaria y la no prevención ya tenemos la adicción instalada y el chico tiene es un adicto a conductas que mañana se abrirán la puerta a la sustancia o a las situaciones más desgraciadas y que después se lo quita después muchas gracias muchas gracias a todos ustedes han subido la plataforma de colección la charla completa Gracias por ver el video.